Alguien pide que no lo olviden Alguien siempre espera donde no estás Alguien deja escrito tu nombre en la mesa de embar Perlas de vino y de sal Alguien corre, alguien se esconde Y es la misma forma de no llegar Alguien te reclama las cosas que nunca te da Mariposas de cristal Alguien que se robe del aire Todas las voces del encuentro que Siempre hay alguien buscando en un mundo al revés Alguien que lo quiera bien Tras las caderas un suspiro va ¿Quién sabe cuándo volver a pasar? Alguien que te guiñe en la esquina de la soledad Y no quiera despertar Alguien que se robe del aire Todas las voces del encuentro que Siempre hay alguien buscando en un mundo al revés Alguien que lo quiera bien Alguien que lo quiera bien Alguien junta Alguien derrama Alguien llama y alguien no quiere hablar Alguien con las manos heladas Feliz de llegar Te sonríe en la esposa Te sonríe en el umbral Alguien que se robe del aire Todas las voces del encuentro que siempre hay alguien buscando en un mundo al revés Alguien que no sabe bien como ni cuando volver Donde se han ido los buenos cuando se ha vuelto recuerdo Y hay un candombé, hay un candombé, hay un candombé pa' alguien Hay un candombé pa' alguien que te quiera bien